¿Qué tal mi gente? Bueno, noticia bomba, diría yo que sería la noticia, si no de la semana, si no del mes. A ver, que Jorge Javier Vázquez tenga un proyecto dentro de Mediaset, dentro de Telecinco, hasta hace horas nos creíamos a cualquiera que le preguntara por la calle y entendiera un poquito del tema, que es casi una quimera, algo imposible, pero bueno, parece ser que sí, que al final tiene proyectos. A ver, por un lado, sabemos que tenía contrato, según decían, hasta 2025, incluido el año entero. O sea, estamos hablando de prácticamente dos años y medio por delante. Con lo cual, si no llegan a un acuerdo, proyectos le tienen que dar o pagarle sin trabajar, me parece bastante también. No sé, en una ocasión se llevó a hacer con María Teresa Campos para que no la fichara Antena 3 y se la tuvo ahí como en la nevera, es decir, que no trabajaba, pero eso le cobraba, pagaba, se le pagaba hasta que le terminó el contrato y tal, ahí se le dio otra cosa, otro programita. En fin, pero lo de Jorge Javier es complicado, ¿no? Bueno, vamos a ver exactamente de qué se trata, pero por lo visto ya avanzan desde el televisero que Mediaset prepara la vuelta de Jorge Javier con este formato para competir con Pablo Motos. A ver, con Pablo Motos competir es muy complicado, con pasapalabra también y con la ruleta de la suerte yo diría que son los pesos pesados de Antena 3 y vamos a ver cómo lo reconducen porque ni San Jorge Javier ni San Ana Rosa, yo creo que Telecinco está bastante peor de lo que yo me esperaba y yo me creía que con ciertos cambios la gente iba a saber, digamos, volver a clicar a una cadena que era líder en todo, ¿no? Entonces, sinceramente no entiendo ese trabase tan brutal pese a que se están acotando los cambios que pedíamos, ¿no? La audiencia. Bueno, la fábrica de la tele trabaja en un programa de entretenimiento para competir contra el hormiguero y grabará un piloto con Jorge Javier Vázquez para presentarlo a Telecinco. Es decir, que por ahora sería un proyecto piloto, de proyectos pilotos llevamos hablando durante un año, año y medio y es verdad que al final algunos se han dado y otros no, pero bueno, se había hablado de proyectos pilotos con Joaquín Prat, con Paz Padilla, que es verdad que al final la tenía un programa que al final, bueno, terminó muriendo pero bueno, era para otra cosa de lo que estábamos hablando, para la tarde y al final tampoco. En fin, vamos a ver exactamente de qué se trata. Han pasado meses desde que Jorge Javier Vázquez desapareció de la televisión, creo que fue a comienzos de junio, ¿no? Fue a comienzos de junio o finales de mayo. El presentador se ha mantenido ausente tanto de la recta final de Superviviente como en la despedida de Sálvame y Viernes de Luz, todo tras acogerse a una baja médica por salud mental. Después, dos semanas completamente apartado, Jorge Javier reaparecía primero de junio con un alarmante mensaje en redes en el que explicaba el por qué tenía que decir adiós a la televisión sin fecha de vuelta. Necesito para cuidarme, necesito tiempo, entiendo, ¿no? Para preguntarme qué quiero en estos momentos, volver en lo último, en lo que pienso. Por ahora solo puedo decir hasta siempre, hasta cuando pueda, hasta que surja. Bueno, muchos entendimos que se estaba despidiendo de la televisión, es decir, que él no quería pasar por el calvario de ni despedir los programas que lo habían hecho éxito durante 14 años, ni ninguno de ellos. O sea, no aparecer en la final ni clausurar esos programas, que los clausure otro, ¿no? Y ya llegar a un acuerdo era lo más lógico, coherente y lo más sensato por todas las partes. Pero bueno, oye, a lo mejor este formato, oye, va, gusta y digamos que le puedo... Pero es que con Pablo Motto, mira, que vuelva ahora Javier en un programita de una horita parecido al Sálvame, lo puedo llegar a entender con otros personajes, por supuesto, lo puedo llegar a entender para, digamos, repartir un poquito la tarde por si a Narro se no funciona. Pero, sinceramente, lo que no me esperaba era que fuera a competir nada más y nada menos con Pablo Motto. Yo creo que es un disparo al pie, yo creo que es una estrategia para hundir más a Jorge Javier Vázquez y termine él abandonando la televisión. Para mí creo que es una estrategia, porque a mí esto de competir con Pablo Motto y que sea Jorge Javier precisamente, lo veo muy complicado, cuando ya sabemos que la popularidad de Jorge Javier ha caído bastante. Bueno, desde entonces nada más se ha vuelto a saber de Jorge Javier, que, como decimos, se ha perdido tanto el final de Sálvame como el Viernes de Luz. Su futuro en Mediaset es muy incierto y más después de saberse que Gran Hermano Vip, que, bueno, no hace mucho, dijeron que él ya no iba a presentar reality de segunda, solo los importantes. Al final, pues, se cambió de opinión. Gran Hermano Vip lo va a presentar Marta Flich, con lo cual le quitan, digamos, lo que sería el buque insignia. Aunque, bueno, está ahí todavía superviviente, que no sabemos lo que pasará, pero intuimos que Carlos Sobera lo ha hecho bastante bien junto con Ionara Mendy y yo no querría otro. La verdad, creo que Carlos Sobera lo ha hecho bastante bien y, bueno, era lo que creo que va a pasar el año que viene. Bueno, no obstante, Jorge Javier Vázquez podría tener ya un primer proyecto con el que volver a Telecinco y por la puerta grande. Así, según avanza Iotele, el catalán podría ser el nuevo rival de Pablo Motos y el hormiguero a partir de septiembre con un nuevo espacio de entretenimiento producido por la fábrica de la tele, que contaría con entrevistas a grandes personajes y la participación de colaboradores con diferentes secciones. Contaría con entrevistas a grandes personajes y la participación de colaboradores con diferentes secciones. Es decir, van a ser un hormiguero nuevo. Realmente están queriendo hacer una especie de hormiguero muy parecido al que conocemos en Antena 3, porque al final si vas a hacer entrevistas a grandes personajes es que un día vas a traer a Maluma, como en el hormiguero, otro día a Will Smith, otro día a Manuel Carrasco, otro día a Joaquín. No creo, no creo, porque Joaquín es muy de Antena 3 y creo, creo yo, creo yo que será algo así, ¿no? Y luego, si tienes varias secciones con colaboradores, pues, bueno, lo que hacen cuando entra el que hace experimentos, cuando entra el que se manchan de agua, yo qué sé, y hacen distintas pruebas, ¿no? Pues me imagino que es una copia al uso del hormiguero. A ver, yo repudio un poco de las copias. Ya sabemos que las copias no suelen ir bien. No ha ido bien con los MediaFest. Es una copia de tu cara, me suena. No ha ido bien también con otros formatos muy parecidos, como el 25 Palabras, queriendo copiar a Pasapalabras. Estamos viendo que con 8% de cuota pantalla de media, 7,5 en algunas ocasiones está teniendo últimamente, y 600, 700.000 espectadores. Es una copia barata de Pasapalabras. Y estamos viendo que la gente, teniendo lo original, no va a ver la copia. Otra cosa es que no esté lo original, pero estando lo original, no va a ver la copia. Ni siquiera con el presentador de antaño. En este caso, Christian Galvez, ¿no? Bueno, según el citado portal, los planes de la productora pasan por grabar un piloto de este formato en las instalaciones de MediaSell el próximo viernes, 21 de julio, con la intención de presentarlo a la cúpula directiva del grupo y decidir si darle luz verde a su producción o no. Bueno, estamos a día 15, el día 21. Dentro de muy poquitos días, Jorge Javier Vázquez ya volvería a grabar. Jorge Javier Vázquez sigue ligado a MediaSell. Cabe recordar que Jorge Javier tiene contacto con MediaSell hasta 2025, después de que Pablo Basile le renovara justo antes de marcharse del grupo tras 21 años. Y me pareció bastante feo cuando vendió a Pablo Basile y dijo que, bueno, los nuevos directivos son maravillosos. Que le habían preguntado opinión. Que después de no sé cuántos años, es la primera vez que le preguntaban la opinión. Bueno, le extrañó, ¿no? Como diciendo que los nuevos mandatarios... Yo entiendo el peloteo que necesitaba en esa entrevista pelotera a los nuevos mandatarios y que, bueno, que le habían dado... Que iban a cumplir el contrato, le llegaron a decir, ¿no? Y al final, pues, bueno, parece ser que... Que por lo menos cuentan con él para este proyecto piloto que, insisto, no deja de ser un proyecto piloto, ¿vale? No nos vayamos ahora... Ah, Jorge Javier va a abrir un programa. Esperarse. Es un proyecto piloto. Hay que decir que sí. Luego de decir que sí, hay que producirlo. Y luego de producirlo, hay que ver cómo la gente lo acepta o no lo acepta. Y luego hay que darle un poquito de tiempo para a ver si eso puede ser una competencia real. Yo dudo mucho que Jorge Javier intente hacer una copia barata del hormiguero estando el hormiguero en la franja del hormiguero y que funcione. Yo, disculparme, pero una cosa es que lo emitan a otro horario, guste, y luego lo quieran poner a competir con el hormiguero. Eso yo lo vería más lógico. Pero directamente que quieras copiar al hormiguero en la misma franja del hormiguero a la misma hora lo veo un error, lo veo un disparo al pie. Y bueno, yo creo que esto es para minar un poco la moral del propio Jorge Javier y que se vaya desengañando porque va a tener tan poquísima audiencia, tan poca audiencia que yo creo que va a terminar hundido. Va a decir, bueno, yo ya no me di más proyectos porque no quiero pasar vergüenza cerrando programas, que ya ha cerrado unos cuantos. Bueno, mi gente, pues hasta aquí el vídeo, hasta aquí la noticia. Me gustaría que dejase vuestro comentario. ¿Creéis que va a funcionar este proyecto? Primero, si le van a dar validez y segundo, si creéis que tiene posibilidades de hacerle la competencia y de convivir con el hormiguero con un formato muy del estilo del propio hormiguero. Nos vemos en el siguiente vídeo, mi gente. Un saludo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!